¡Momento de iniciar la batalla! Una batalla que será por relevos el primero de la noche por los famosos La Torre Boricua, Iván Fernández y Marisol Landazurí y por los contendientes La Flecha Esteban Castillo y Azul Granton. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! Y después de tres jornadas maravillosas en la competencia más feroz del planeta, iniciamos la mitad de la semana número tres. Marisol contra Azul. Se resbaló Azul, la heroína del día de ayer, en una jornada memorable para ella, para la familia Hexatlón y para la familia Azul, por supuesto. Siempre hay cambios en este circuito y acaban de pasar esas dos vigas sin tocarlas. La de Houston, Texas, la primera atleta en la historia de Hexatlón en Estados Unidos que se cae, se resbala. Estaba resbalosa esa parte del circuito. Se agacha Azul, vamos a ver, esperemos que no sea nada grave y va a levantar la bandera. Ya la levanta y tiene un fuerte golpe. Caban la pierna derecha, Azul Granton, el glúteo derecho. Está en el área de la puntería, viene a toda velocidad La Flecha. Se va recuperando Azul en el área de la puntería. Primera carrera, familia Hexatlón. Azul en el área de la puntería, recuperándose, ya se puso de pie y está esperando a La Flecha, que va a llegar al área. Ventaja para Iván. Y llega la Torre Boricua. Lo primero que deben hacer es colocar los tótems en posición frente a cada uno de los canastos. Se caía Iván. Coloca la flecha. Se prepara Azul, Grantón y Marisol Landazuri. Buscando el primer punto cada uno de los equipos. Comienzan a lanzar con los aros. Ya coloca el primero, Azul. Ya coloca el segundo, Azul. Lanza Azul. Que demostró el circuito de la reconstrucción. Que va bien con los aros, se siente. Recuerden que por ser la líder del equipo de los contendientes, tiene un proyectil más durante toda la semana en el área de la puntería, hasta el juego por la sentencia. Eso puede ser determinante. Ha sido determinante en la historia de Hexatlón Estados Unidos. Tienen que caer en los canastos. Se levantan las bancas. Lanza Marisol, falla Marisol. Lanza Marisol. Se queda corta en su lanzamiento. Azul calculando. Lanza Azul. Falla Azul. Azul le queda en colocar en posición tres totems. Se va a una esquina Azul. Se queda corta en su lanzamiento. Hace el ajuste. Ya coloca otro. Le quedan dos. Coloca uno Marisol. Ida y vuelta para la de Nueva York. Sigue teniendo la ventaja la de Houston, Texas. Lanza Azul. Falla Marisol también lanza. Le queda uno Azul. Azul. Que ayer cerró todo en el circuito del tobacán gigante. Hoy con la camisa del líder. Lanza Azul. Por la victoria Grantón. ¡Y Azul Grantón! ¡Ahí está la sonrisa! ¡Cuál dolor! ¡Ningún dolor! Las flechas. Esteban Castillo y Azul Grantón recuperándose en el área de la puntería. ¡1 a 0 arriba! El equipo de los contendientes a mitad de semana aprovechando el envión anímico del día de ayer. ¡Oh! 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 Chicos, felicidades. Primer punto de la noche. Azul, ayer cerraste con broche de oro. Hoy empiezas con el pie derecho. Te vi resbalarte por ahí. ¿Estás bien primeramente? Sí, muchas gracias. Estoy bien. Estaba un poquito resbaloso y con la arenita me fui. Me golpeó un poco, me dolió, pero estoy bien. Oye, ¿qué se siente traer esa playera? Hermoso. La verdad que es un honor para mí. Estoy demasiado feliz. Me encantó haber podido arreglar el enorme error que cometí ayer, así que estoy muy feliz. Creo que con Esteban hicimos un buen trabajo recién. Esteban, por tu lado, ¿te han podado la flecha por algo? ¿Lo sigues demostrando todos los días? ¿Cómo te sientes empezando esta tercera semana? Pues la verdad, súper bien. Yo nunca pensé que se me iba a dar como tan bien el tema de la velocidad y así. Por eso estoy bastante feliz porque me he podido acoplar bien. Y el apodo de la flecha me gusta. Entonces, pues ahí vamos por dicha. Logré recuperar un poquito la ventaja. Y con la crack de azul lo podemos lograr esta vez. Buenísimo, chicos. Éxito la noche de hoy y que lo sigan disfrutando. Familia Exatón del Marcador está 1 a 0 a favor de los contendientes. Les recuerdo que hoy se está jugando por beneficios diferentes para el equipo ganador.